Soy changuito, soy cantor, sale el sol, sale el sol Cuando canto chacarera, revienta mi voz ¡Esta la palma! Soy maldito a un itin, como un pajarito Que canto mi chacarera, chaqueño yo soy Tocando los bosques, vengo buscando tu piel Pero te abro, te abro, te abro, te abro, te abro Soy changuito, soy cantor, sale el sol, sale el sol Cuando canto chacarera, revienta mi voz ¡Vamos con la segunda, no me canto! Hechizado en los colones, el cielo está ahí Bailando la chacarera, dijiste que sí Yo moqueando en la reprisa, moque el corazón Palomita de la tarde, sombrita en mi voz Soy changuito, soy cantor, sale el sol, sale el sol Cuando canto chacarera, revienta mi voz Guau, guau, qué emoción Yo lloro porque veo que te emocionas Porque cuando hay un talento así, emociona Y tú mismo lo debes sentir y debes sentir lo que al público le pasa Con tu talento La verdad, o sea, no sé, sensacional, eres lo más A ver, Maxi Maravilloso Tan chiquito y tanta fuerza, mira Quique A vos te han dicho que tenés 11 años, ¿no? Vos no podés tener 11 años, papá La verdad, excelente Llegues a donde llegues con el canto Es hermoso lo que haces, una polenta bárbara La emoción tuya es a cuántos chiquitos a tu edad se pueden emocionar así con el arte La verdad que te felicito a vos, a tus papás A quien te ha llevado adelante Muchas gracias Qué bello Felicidades, de verdad Acabamos de comprobar que en Salta hay talento, mi amor Pero, ¿tí qué? ¿Sí o no? Sí ¿Tí qué? Sí, claro Pero tres, sí, gigante Te vemos en la próxima etapa Gracias Chao, Nahuel ¡Aplausos! ¡Aplausos! La última etapa ción Debe El